¿Llegó el momento de obtener tu licencia de conducción o renovarla para evitar inmovilizaciones? La puedes conseguir en SEA Conduce Popayán, donde te enseñan a conducir y obtener tu licencia en categorías para motocicleta, automóvil particular, servicio público o camión de carga. Acércate a la calle Quinta Nº2009 José María Bando, diagonal al Hotel La Terraza en La Esmeralda o llama al 315-381-7197 en SEA Academia de Conducción. Forman conductores con hábitos preventivos en cultura vial para la seguridad de todos. Esta información es importante que usted la conozca. Si usted tiene carro o va a obtener uno, debe conseguir la licencia de conducción en un centro de reconocimiento, es decir, de los que están autorizados por el Ministerio de Tránsito y Transporte. Nos acompaña Daniela Domínguez del Centro de Reconocimiento y Enseñanza Conduce Popayán. Daniela, ¿cuáles son los requisitos para obtener la licencia? Cordial saludo para todos. Bueno, los requisitos son básicos para obtener la licencia de conducción. Primero, estar registrado en el RUNT. Segundo, no tener multas. ¿Y venir aquí a Conduce? Y claro que sí, venir aquí a Conduce Popayán. Bueno, ¿y el examen médico que hay que realizarse? Claro que sí. Al lado de nuestra academia encontramos el CRC Santo Domingo, donde puedes realizar tu examen para la licencia de conducción y también para la refrendación. Bueno, el procedimiento que llevamos a cabo primero es hacer una valoración para ver en qué condiciones se encuentra la persona. Y quienes tienen licencia, pero ya se les va a vencer o se les venció. De acuerdo. Bueno, para hacer este proceso, lo único que se debe hacer nada más es hacer el examen médico, que también lo realizamos aquí en nuestro CRC Santo Domingo. Hagamos la invitación a que la gente esté al día en esta documentación. Claro que sí, les invito a todos. Extendemos la invitación a que se acerquen a nuestras instalaciones. Recuerden, está nuestra academia y al lado izquierdo encontramos el CRC Santo Domingo, sobre la calle Quinta, número 2009, en el barrio José María Uando, en el segundo piso. ¿Cómo son los horarios? Los horarios, nosotros aquí en el Centro de Enseñanza Automovilística, sea con Dulce Popayán, tenemos atención de 8 a 6 de la tarde en jornada continua. Bueno, esto está más bien sujeto a cada disponibilidad de las personas, entonces podríamos estimar de 1 a 3 meses, dependiendo ya del aprendiz como tal. Y para la refrendación solo necesitas un solo día porque es hacer el examen médico. ¡Gracias!